Voy muy lejos nena y nunca volveré Pensé que tú me amabas y tengo que aprender Y ahora quieres que trabaje por un deporte bien Y quieres alejarme de rock and roll Por eso quiero irme y alejarme de ti Yo solo quiero irme y dejarme muy atrás Me voy muy lejos nena y nunca volveré Me voy muy lejos nena y nunca volveré Me voy muy lejos nena para que seas feliz Quisiste que saliera y dejara mi hogar Tú nunca cambiarías, quieres que lo haga yo Mejor te quedas sola y yo me voy No sé a dónde irme para dejarte aquí Yo solo quiero irme y dejarte muy atrás Me voy muy lejos nena y nunca volveré 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 Me voy muy lejos nena y nunca volveré